¡Roni, por ese tier 1! Bueno. Hoy tenía ganas de... Más allá de relajar la voz, porque ya para mí no es relajar la voz, sino... Yo ya estoy acostumbrada a hablar de ambas maneras. Era más que nada porque hoy me estuve escuchando a mí misma hablar. Y la verdad, la verdad, les digo la verdad... Me gustó como sueno, así. Me gustó mucho como sueno en directo con el avatar...